El gobierno sandinista a través del Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria INTA presentó a decenas de pequeños y medianos productores de Nueva Guinea una nueva variedad de frijol negro denominada INTA Caribe que tiene muy buen rendimiento en periodos de sequía. Lo que estoy viendo es que es una variedad bastante productiva y se mira pues de que es una variedad de calidad y creo que por este año por lo menos va a ser un semillero para todos los productores. Hicieron pruebas en Venezuela y en otros países y realmente es una variedad apta para la exportación tanto para la exportación como para la alimentación dado que está enriquecida con hierro y calcio entonces es una variedad tanto para la soberanía alimentaria la seguridad y soberanía alimentaria como para un rubro de exportación. Un elemento importante es que esta variedad es resistente a plagas a las plagas comunes que afectan al cultivo de frijol. Bueno, en relación con la producción el compromiso que nosotros como gobierno local tenemos y claro con el apoyo decidido de nuestro comandante Daniel ha sido la apertura y el mejoramiento de los caminos productivos porque como ustedes saben la gente siembra, la gente tiene que cosechar pero la gente también tiene que sacar sus productos entonces estamos apoyando ahí con la apertura y el mejoramiento de caminos productivos pero también estamos en alianza con el INATEC, con el MEFCA, con Usura Cero en las escuelas de oficio. Este proceso de validación del Intacaribe se realizó en conjunto con las diversas organizaciones de productores en Nicaragua se consume mayoritariamente frijol rojo sin embargo se promueve el consumo del frijol negro por tener mayores propiedades nutritivas y también para exportarse a diversos países latinoamericanos.